Perdón, perdón, el carnaval próximo, si el proyecto se aprueba, quiere decir que arranca el concurso de carnaval teatro de verano y la mitad tienen que ser mujeres. Tendremos que ir conversando con un montón. No, 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 no. Si es una ley, nada se conversa, se aplica. Las leyes están para aplicarse. Ahí está, por eso la ley está en trámite parlamentario. ¿Qué va a suceder cuando la ley empieza a... Yo te voy a responder. Me refiero, pero si es un 50% y la ley se aprueba, el próximo carnaval es, o una murga de mujeres y otra de varones, o si no, a la mitad. Exacto, pero vamos a tener que conversar cuando la ley esté en pleno tratamiento, va a llamarse a todas las grupalidades para ver qué opinan, qué cosas se modificarían. Yo te voy a... A veces Patricia me critica porque yo soy muy moderado y muy ponderado. A mí me parece un disparate tan grande que no sé por dónde arrancar, pero voy a arrancar por el siguiente lado. A ver, dale. La reivindicación creo que es razonable. Creo que la herramienta que se plantea de poner los espectáculos 50% no tiene mucho sentido.